Queridas guatemaltecas, queridos guatemaltecos, tengo el compromiso de expresarme ante ustedes dada la dramática situación que estamos viviendo en Guatemala. Ciertamente hay condiciones históricas en donde hemos tenido un modelo económico excluyente, en donde se ha dado una gran concentración del poder financiero y agropecuario que ha generado una sociedad tremendamente dividida, dentro de una minoría que tiene muchísima riqueza y una gran mayoría que vive en la miseria y la pobreza. Pero además han habido aspectos exógenos, como ha sido la pandemia, por ejemplo, que vino a generar más de 18.000 personas muertas por falta de capacidad hospitalaria, en donde perdimos más de 250.000 trabajos formales, en donde más de 25.000 empresas, particularmente las pymes, tuvieron que cerrar y para siempre. Un endeudamiento externo de más de 34.000 millones de quetzales y un gasto insoportablemente amoral en el tema de las vacunas e insumos, en donde se dio una corrupción que jamás imaginamos que un gobierno podía provocar con una amoralidad inaceptable en tiempos de tragedia. Hoy estamos viviendo el tema de Ucrania que sí nos viene a afectar. Nos viene a afectar por el alza de los commodities, como por ejemplo el trigo, el tema del maíz, el tema de la soya y por supuesto el tema de los hidrocarburos, el gaspropano también, que viene a golpear aún más los limitados recursos de las familias guatemaltecas y particularmente de las familias pobres. El gobierno, irresponsablemente, en vez de atender estos problemas que estamos viviendo y que apuntan a grandes niveles de conflictividad por hambre y desesperación, ha optado por unas políticas realmente inaceptables como son una estrategia de crear división, confrontación, polarización en la sociedad guatemalteca. Primero, promoviendo ese modelo que Guatemala va a ser un proyecto pro vida en Iberoamérica. ¿Cómo puede ser un proyecto pro vida si en Guatemala mueren más de 7.000 personas por la violencia cada año? ¿Si en Guatemala mueren más de 18.000 niños por mortalidad infantil cada año? ¿Si en Guatemala se perdieron más de 18.000 vidas por la pandemia? ¿De qué vida puede estar hablando el gobierno? Pero más perversa ha sido el planteamiento del Decreto 18.20.22 que es una ley, según ellos, para la protección de la vida y la familia con temas confrontativos que sabían que iban a ser distractores en un momento álgido de nuestra crisis socioeconómica como temas como por ejemplo el aborto, el tema de la educación sexual en los colegios y las escuelas, el tema, por ejemplo, del matrimonio entre personas del mismo sexo. El gobierno astutamente ha recurrido a estas dos estrategias para tratar de polarizarnos, de confundirnos, de ponernos en contra, de distraernos de los verdaderos problemas del país. Hay mucha hambre en Guatemala. Ya tener en la mesa unos frijolitos, unos huevos, un poco de crema y unos panitos es un privilegio. Ya miles o millones de guatemaltecos, miles de familias no lo logran hacer. La escalada en los precios en los combustibles, por ejemplo, en el gas propano, en los servicios, está golpeando en una forma inhumana a toda la población nacional. Guatemaltecos, guatemaltecas, no nos dejemos engañar más. La situación se va a ir presentando cada vez muchísimo más compleja, muchísimo más grave. Vamos a enfrentar experiencias que jamás habíamos vivido. Vienen tiempos muy difíciles. Eso exige que todas las fuerzas progresistas de este país tiendan a la unidad. Tenemos que buscar puntos de encuentro entre aquellas personas, entre aquellas instituciones, entre aquellos grupos sociales que tenemos el mismo objetivo, superar esta tragedia nacional. Expulsar de una vez y para siempre a esa partidocracia corrupta y a esa mafia nacional e internacional que los está financiando. Guatemaltecos, mi mensaje es no nos dejemos engañar. No le permitamos al gobierno estos distractores como lo están haciendo con ese proyecto pro vida de Iberoamérica o con el secreto 18-2022 que lo que están tratando de hacer es dividirnos, confrontarnos. no perdamos la visión de lo que realmente importa. Necesitamos un sistema de justicia, necesitamos equidad, necesitamos alimentos para nuestras familias, necesitamos empleos, erradicar la corrupción. Este es el momento guatemaltecos y guatemaltecas que debemos pensar que una nueva Guatemala, luchar por un nuevo país no es una utopía, no es un sueño. en nuestro derecho es nuestra más fuerte y comprometida obligación.